No sé si se ve algo, pero... Sí, yo creo que sí que se ve. ¿De dónde lo vas a llevar? Ahora se entierra. Ahora se entierra. Para que se muera. A ver. No, no, ahí mismo. Te entierres la otra y te... Ah, mira, ahora, ahora se ve. Estos son los tentáculos. Los tentáculos. Ahí, ahí, sí, ahí. Está viva, ¿no? No tiene daño de tocar. Está viva, ¿verdad? No, no le toques. Es como si fuera boca, ¿verdad? Parece un dedo o algo. Tiene pincho para pinchar.